Y arriba las mujeres ¡El Poquirín! ¡El Poquirín! ¡El Poquirín! ¡El Poquirín! Como dicen en la costa chica ¡Sacude lo que tiene arena! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El Poquirín! ¡El Poquirín! ¡El Poquirín! Suégane, 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 suégane ¡Y la llave, suégane! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y se ve, se ve, compadre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y la llave, suégane, suégane! ¡Gózale! ¡Para el don Diego Mateo! ¡Y para el doyito Mateo! ¡Y que vivan los novios y que beban sus invitados! ¡Uy! ¡Y así somos en Guerrero! Ya lo subió ¡Hey! 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 ¡Y arriba Mazatlán Guerrero! Y también el pueblo ¡Síлеñor! ¡Uy! 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 ¡Uy!